La iniciativa personal es el dínamo que pone en acción la facultad de la imaginación. Si buscas el éxito por encima de la mediocridad, necesitarás aprender a actuar por iniciativa personal porque tu éxito es algo que debes lograr por ti mismo. Hay dos clases de hombres que nunca llegan a mucho, los que no pueden hacer lo que les dicen y los que no pueden hacer nada más. Hoy quiero hablar un poco de los pensamientos. Los pensamientos crean nuestra realidad. Nuestra mente es como un jardín. Y cada pensamiento que nosotros tenemos, cada pensamiento que nosotros albergamos, es una semilla. Y si nosotros tenemos un pensamiento negativo, va a crecer. Si nosotros tenemos un pensamiento positivo, también va a crecer. Tanto a la tierra como a la mente, no le importa si ese pensamiento o si ese fruto es positivo o es negativo. Si vos en la tierra plantás una semilla de maleza, la maleza va a crecer. Si vos plantás una semilla de un manzano, el manzano va a crecer. Ahora si vos tenés un pensamiento negativo respecto al dinero, respecto a la salud y respecto a las finanzas, ese pensamiento, esa semilla, que es una semilla espiritual, va a crecer. Si vos tenés un pensamiento positivo respecto al dinero, si vos tenés un pensamiento positivo respecto a la salud, y tenés un pensamiento positivo respecto a las relaciones, ese pensamiento positivo va a crecer. Ahora hay que entender que es más fácil que un pensamiento negativo ingrese en nuestra mente que uno positivo. ¿Y por qué es esto? Esto se debe a los paradigmas. Los paradigmas son todas nuestras creencias, todo lo que escuchamos, todo lo que vimos y todo lo que experimentamos desde que somos niños. Para plantar un pensamiento positivo se necesita repetición, repetición constante y espaciada. Es la única forma de que ese pensamiento ingrese. Cuando plantamos una semilla, a la tierra hay que abonarla, a la tierra hay que regarla, a la tierra hay que darle los cuidados que necesita. Con los pensamientos es exactamente igual. Acá la importancia de cuidar lo que estamos pensando. Si vos no estás pudiendo controlar tu mente, estás dejando que el paradigma controle tu vida. Y ahora te quiero compartir una frase del Dr. Norman Vincent Peale y dice así. Es nuestra manera de pensar lo que nos hace sentir seguros o inseguros. Si en nuestro pensamiento albergamos constantemente expectativas siniestras, tendremos a sentirnos inseguros casi todo el tiempo. Los pensamientos son muy importantes, porque los pensamientos son la causa de todo. Cuando vos querés hacer algo, primero lo tenés que pensar. Si vos querés mirar la televisión, primero lo tenés que ver en tu mente. Pero ahora hay que entender algo. Una cosa es lo que nosotros pensemos conscientemente y otra cosa es lo que nosotros hagamos inconscientemente. Por eso yo te invito a que estudies tu mente, a que estudies tu comportamiento. Y vas a ver que si haces esto, tus resultados van a cambiar. Tu vida va a cambiar. Hoy te traigo fabulosas enseñanzas de Napoleon Hill. Así que te recomiendo que tengas algo para anotar. Y cuando te llegue la idea, aplícala. Porque una idea sin la aplicación no sirve para nada. Una idea queda en la fantasía. Y para que la fantasía se haga un hecho, esa idea la tenemos que aplicar. Me gustaría que te quedes hasta el final, que te voy a dar 7 pasos para que vos puedas manifestar tu meta. Para que vos puedas manifestar todo lo que vos quieras en tu vida. Y también te voy a compartir un video de Wallace D. Wattles, de la ciencia de hacerse rico. De cómo podemos utilizar nuestra voluntad para enriquecernos. Así que sin más, comencemos. Bueno, esto nos lleva a la séptima visita. Y espero entregarte la llave maestra del éxito antes de terminar porque mi tema te llevará tan cerca de la llave maestra que serás capaz de reconocerla. Como sugerí en visitas anteriores, una actitud mental positiva puede eliminar todos los obstáculos que se interponen entre usted y su propósito principal en la vida. Debido a la importancia del tema de nuestra visita, no solo te diré que una actitud mental positiva encabeza toda la lista de las 12 grandes riquezas de la vida. Sino que te voy a dar instrucciones explícitas sobre lo que debes hacer para mantener tu mente positiva. En todos los libros sobre éxito que he escrito, nunca he sugerido a mis lectores que deberían hacer sin decirles claramente cómo hacerlo. ¿Estás listo? Si ya lo estás, esta visita puede tener el cambio más importante que jamás hayas experimentado en tu vida. Primero, aprenda a adaptarse al estado mental y a las dificultades de otras personas para llevarse pacíficamente con ellas. Y a abstenerse de prestar atención a circunstancias triviales en sus relaciones con otras personas, negándose a permitir que se conviertan en incidentes controvertidos. Las grandes personas siempre evitan pequeños incidentes de controversia cuando es posible. Segundo, establece para ti un sistema fijo y definido de condicionamiento de tu mente al comienzo de cada día. Así mantendrás una actitud positiva en todas las circunstancias. Tercero, aprenda el arte de venderse a otras personas de forma indirecta, como por ejemplo, haciendo preguntas capciosas que susciten en los demás el tipo de reacciones que usted desea y no se permita haberse arrastrado a discusiones sobre temas sin importancia. Cuarto, adopta el hábito de tener buen corazón y reír cada vez que te irrites o te enojes, y te ayudará si comienzas el día con un minuto de risa fuerte. Esto cambiará la química de tu cerebro y te permitirá comenzar con una actitud mental positiva. Sin embargo, será mejor que te pierdas de vista cuando hagas tu ejercicio de risa. Quinto, comienza cada día con una expresión de gratitud por todas las adversidades, derrotas, fracasos que has experimentado en el pasado, y la búsqueda de la semilla de un beneficio que te han brindado a través del paso del tiempo. Luego, da gracias por las bendiciones que esperas recibir durante el día. Seis, aprenda a concentrar su atención. En la parte que se puede hacer de todos sus problemas y deseos, y comienza a actuar desde donde se encuentre para llevar a cabo esta parte. No importa cuál puede ser tu problema o tu deseo, siempre hay algo que puedes hacer ahora mismo que te ayudará. Descubre qué es ese algo y hazlo. Siete, aprende a transmutar todas las circunstancias desagradables en acción inmediata que requiere una actitud mental positiva y haz de esto un hábito fijo. Por ejemplo, cuando esté enojado, cambie su mente a algún tipo de acción relacionada con su pasatiempo o su propósito principal en la vida, y mantéelo ocupado con ese tema durante cinco minutos. Ocho, reconoce que cada circunstancia que influye en tu vida, ya sea agradable o desagradable, es grano para el molino de tu vida. Y si es así, úselo para que le pague dividendos de una forma u otra, recordando mientras tanto que su fuerza se obtiene de sus luchas. Siga estas instrucciones, ya que pronto aprenderá que no existen las experiencias no rentables. Nueve, considera tu vida como un proceso continuo de educación y aprendizaje de todas tus experiencias buenas y malas. Y estar siempre alerta a las ganancias de sabiduría que te llegan poco a poco, tanto en tus experiencias placenteras como desagradables. Diez, si así lo deseas, haz que el mundo se ajuste a tu propio patrón, pero comienza contigo mismo en algún tipo de superación personal que te hará más abierto de mente, más paciente y generoso en tus relaciones con los demás. Once, expresa gratitud dos veces al día por reconocer el hecho de que se te ha dado control total sobre tu propia mente y pide guía para que puedas utilizar este profundo regalo sabiamente en todos tus pensamientos y actos. Doce, haz todo lo posible diariamente para comentar con entusiasmo las buenas cualidades de aquellos con quienes vives y trabajas, pero no menciones sus cualidades negativas. Luego, observa cómo estos beneficios te benefician a ti mismo y con qué rapidez comenzarán a concentrarse en tus buenas cualidades. Recuerde, todavía estoy hablando de cómo mantener la mente positiva. Y trece, acepte toda crítica hacia ti mismo como una ocasión para autoexaminarte, para determinar hasta qué punto está justificada y estarás seguro de mezclar descubrimientos sorprendentes sobre ti mismo que te ayudarán para el resto de tu vida. Catorce, no excluyas de la vida ni de nadie nada que no desees. Y recuerda que Mahatma Gandhi demostró ser más poderoso que las grandes fuerzas militares británicas mediante este simple método de resistencia pasiva. Quince, recuerda siempre que hay dos tipos de circunstancias que te preocupan. Aquella sobre la que puedes hacer algo y aquella sobre la que no puedes hacer nada, nada más que usar resistencia pasiva y negarse a permitir que te preocupen. Dieciséis, mantén tu mente eternamente ocupada pensando en lo que más desees, tu principal propósito en la vida. Así que no te quedará tiempo que perder pensando en aquello que no deseas. Y déjame hacer una disgresión mientras les digo que no estamos codeándonos con la gran llave maestra del éxito en este mismo momento. Y diecisiete, si alguna vez tienes la mala suerte de sentir lástima de ti mismo, mira a tu alrededor hasta encontrar a alguien que esté peor que tú y comienza desde donde estás para ayudarlo. Haz de este procedimiento un hábito y habrás sido testigo de uno de los grandes milagros de la vida porque lo que haces para otro lo haces para ti y para él mismo. Y dieciocho, elige a alguna persona que consideres que es el tipo de persona que te gustaría ser. Luego ponte a trabajar y emula a esa persona en todos los sentidos. Las grandes personas siempre han sido adoradoras de héroes, pero eligieron al tipo adecuado de personas para emular. Y diecinueve, cultiva tu tono de voz para que tus palabras tengan un sonido musical agradable. Y recuerda que el sonido de tu voz es una ventana abierta a través de la cual otras personas miran dentro de tu alma. Será una inversión rentable si consigues una máquina grabadora y grabas muestras de tu voz diariamente mientras practicas el arte de expresarte a través de una voz que suene amigable. Si se dedica a vender esta práctica rápidamente, obtendrá dividendos monetarios. Veinte, por último, pero no menos importante, escribe esta frase y pégala en un lugar destacado de tu trabajo y en un espejo donde te veas en tu casa. Todo lo que la mente puede concebir y creer, la mente puede lograrlo. Las veinte instrucciones que acabo de darle provienen de mis propias experiencias personales durante más de cuarenta años y también representan, según mis observaciones, más de quinientas personas exitosas que me ayudaron a organizar la ciencia de la filosofía del éxito. No reclamo ningún derecho de autor sobre estas grandes verdades y quiero que las poseas porque sé que pueden bendecirte por el resto de tu vida si estás dispuesto a aceptarlas y ponerlas en práctica. Recuerda también que eres la única persona que puede proporcionarte una actitud mental positiva. ¿Qué vas a hacer al respecto? En su respuesta a esta pregunta, descanse todo su futuro. Ahora hablemos del entusiasmo. Que puede compararse al vapor en una caldera y cuando se controla y se enciende y se pone en marcha las ruedas de la maquinaria. Alguien ha dicho que el conocimiento es poder. Esto es solo una verdad a media, ya que el conocimiento se convierte en poder cuando se pone en práctica para alcanzar un objetivo definido. El entusiasmo es uno de los medios más poderosos mediante el cual podemos poner en acción nuestra educación, experiencia y conocimiento. Las palabras habladas sin entusiasmo suelen ser ineficaces y pueden resultar aburridas. Como ya sabrás, se ha notado el efecto que un orador sin entusiasmo produce en sus oyentes. He conocido a conferencistas que mantuvieron a la audiencia hechizada durante dos horas, pero los miembros de la audiencia no recordaban que había dicho. Pero lo que sí recordaron es que el orador captó su atención y la mantuvo. Ahora, permítame explicar por qué el entusiasmo tiene un impacto tan poderoso en las mentes de quienes caen bajo su influencia. Para empezar, creo que le interesará saber que su cerebro y el de cualquier otra persona es a la vez una estación de transmisión y una estación receptora que envía vibraciones de pensamiento y captalas enviadas por otras personas. Cuando enciendes tu entusiasmo, intensificas las vibraciones de pensamiento que salen de tu cerebro para que lleguen y afecten a otras personas más rápidamente. De hecho, puedes enviar pensamientos que han sido tan intensificados con entusiasmo que llegarán e influirán en otras personas a quienes diriges tus pensamientos. Este es un hecho que los psicólogos conocen desde hace mucho tiempo y también la mayoría de los vendedores que utilizaron este método para condicionar las mentes de sus clientes potenciales y compradores. Antes de hablar de ello, habrás observado que el entusiasmo es muy contagioso. Atrae la atención de quienes están bajo su influencia y les hace responder con un espíritu similar de entusiasmo. Una vez escuché a Andrew Carnegie decir que si sueltas a un hombre que pensaba en términos de intenso entusiasmo en una planta industrial, al emplear a miles de personas, el entusiasmo de este hombre llegaría e influiría muy rápidamente en cada persona de la planta. Y dijo que no importaba en absoluto si el entusiasmo era negativo o positivo, constructivo o destructivo. Luego, el señor Carnegie pasó a explicar que en su elección de empleados para censos a puestos más importantes, lo primero que buscó fue la capacidad de un hombre de poder expresarse en términos de intenso entusiasmo. Dijo que el entusiasmo es uno de los rasgos más importantes necesarios para el liderazgo. Los abogados más exitosos no son necesariamente los que más saben sobre la profesión jurídica, pero son los que saben cómo influir en los tribunales y jurados con fe en sus casos y tienen una gran capacidad para expresarse con entusiasmo. Cuando te presentan a otra persona, tienes una maravillosa oportunidad de venderte favorablemente a esa persona, por el grado de entusiasmo que expresa al aceptar la presentación. Cuando le das la mano a otra persona, también tienes una excelente oportunidad de causar una impresión favorable con la calidez del entusiasmo en ese apretón de manos. Si hay algo que me deja batido y desfavorablemente impresionado cuando me presentan, es una mano extendida que se siente como un trozo de jamón frío y que agradece la introducción con una lata fría. Encantado de conocerte sin signos de entusiasmo detrás. Permíteme ofrecerle un breve curso sobre el arte de vender que puede ser de gran valor para usted por el resto de su vida. Cuando conoces a alguien a quien deseas causar una impresión favorable cuando no lo has conocido previamente o a alguien a quien ya conoces, haz estas cosas. 1. Enciende tu entusiasmo y así modula tu voz. 2. Con ello, haces sentir a la otra persona que estás feliz de comunicarte con él. 2. Cuando des la mano, agárrala firmemente y apriétala rápidamente y con firmeza. Y al final de cada palabra que expreses en tus saludos. Por ejemplo, digamos, ¿cómo estás? Estoy muy feliz de conocerte, sin embargo, no te burles de la mano, como he conocido a algunas personas que lo hacen. 3. Si comienzas la conversación, asegúrate de dirigirlo a algún tema de interés para la otra persona. Y 4. Continúe haciendo preguntas con entusiasmo, lo que mantendrá la atención centrada en la otra persona. Entonces, cuando esté listo para que la otra persona escuche lo que tiene que decir sobre usted, sus intereses o su negocio, habrá estado preparado para escuchar con atención. Durante muchos años enseñé maestría en ventas y lo primero que me esforcé es enseñar a mis alumnos fue la importancia de 1. Hablar con entusiasmo y 2. Vender el mismo producto al posible comprador, antes de intentar venderle cualquier otra cosa. A menudo le he dicho a mis estudiantes que la mejor manera posible de venderse a los demás es vender primero a los demás a sí mismos. Ese consejo era acertado cuando comencé a capacitar vendedores hace más de 30 años y todavía lo es. Cuando era joven en la escuela descubrí que los profesores de los que más aprendía eran los que expresaban mayor entusiasmo en su enseñanza. Y he oído a un médico experimentado decir que el entusiasmo que lleva consigo a la habitación del enfermo tiene más que ver con ayudar a lograr una cura que todos los medicamentos que pueda recetar. Permítanme ofrecerles otra interesante perspectiva sobre los efectos del entusiasmo. He observado que el entusiasmo no solo influye en aquellos que caen bajo su efecto, sino que también influye muy claramente y beneficia a quienes siguen el hábito de expresarlo en sus pensamientos y acciones. El entusiasmo es una expresión de una actitud mental positiva y los médicos saben desde hace mucho tiempo que una actitud mental positiva ocupa un lugar destacado en la lista de influencias que proporcionan una buena salud. He oído, por ejemplo, que solo una cosa causa úlceras de estómago y es la preocupación o una actitud mental negativa y solo una cosa puede curarlas. Es una actitud mental positiva. Parece que los gérmenes de las enfermedades no pueden vivir y prosperar en el torrente sanguíneo de alguien cuya mente es siempre positiva. Todavía tengo otra observación muy importante sobre el poder del entusiasmo que deseo transmitirles. He observado que la oración se expresa con intenso entusiasmo y produce resultados muchos más rápidos y satisfactorios. Ahora puedes probarlo tú mismo y convencerte. Comencé a experimentar con esta idea hace muchos años y a partir de mis experiencias recopilé la información que me hizo cambiar por completo mi método anterior. Ahora uso la oración que te recomendé anteriormente con los gratificantes de resultados de que obtengo una acción más rápida y más favorable que cuando las expreso con un espíritu carente de entusiasmo. Te sugiero que una forma muy práctica de empezar a aprender a expresarte con entusiasmo será adoptar el hábito de leer mucho durante 10 minutos diarios poniendo todo el entusiasmo a tu alcance en tu lectura. En poco tiempo te sorprenderá de lo mucho que esto le ayudará a hablar con entusiasmo en sus conversaciones habituales. Les sugiero también que adopte el hábito de practicar el entusiasmo en sus conversaciones con su familia y con sus socios. Por cierto, este hábito te hará más popular entre tus seres queridos. Puedes disfrutar de los beneficios del entusiasmo si estás lo suficientemente interesado como desarrollar esta técnica mediante la cual adquirir un hábito, así que lo seguirás con un tono de voz natural y no afectado. Si sigues mi sugerencia de leer 10 minutos diarios como forma de adquirir el hábito del entusiasmo te recomiendo que escribas una lista de 10 temas, cosas o circunstancias en las que tengas más intereses y utilices esta lista para tus fines de práctica. No tendrás dificultad para leer con entusiasmo las cosas que más te gustan. Y finalmente, si aún no ha adquirido algunas ideas útiles sobre cómo se puede desarrollar el hábito del entusiasmo o qué causa que uno esté entusiasmado, permítame darle un ejemplo que puede proporcionarle una pista interesante. Tal vez recuerdes cuando cortejaste a la persona de tu elección o cuando te cortejaron según sea el caso. Necesitas saber qué decirte, cómo o por qué ser entusiasta. Por supuesto que no por motivo de amor o cariño, para cuidar de esto sin esfuerzo de tu parte. Solo recuerde que el entusiasmo siempre se expresa fácilmente cuando uno está inspirado por un deseo ardiente por algo o por un sentimiento emotivo asociado con sus intereses más cercanos. Donde no hay motivo, es probable que no haya entusiasmo. Recuerde que también que los tres motivos básicos que gobiernan al mundo son 1. La emoción del amor 2. La emoción del sexo 3. El deseo de una ganancia financiera Se ha afirmado que una combinación de estos tres motivos pueden convertir a una persona mediocre en un genio. Y les dejo el pensamiento para que lo consideren. Y ahora, hasta nuestra próxima visita, te pido que pruebes el hábito de moverte con entusiasmo en todo tu trabajo diario y veas cuánto mejor serás. Llegamos ahora al nuevo episodio donde analizaremos el noveno principio del éxito que es la iniciativa personal. La iniciativa personal es el dínamo que pone en acción la facultad de la imaginación en el proceso de traducir el propósito principal definido de uno en su equivalente físico o financiero. Si buscas el éxito por encima de la mediocridad, necesitarás aprender a actuar por iniciativa personal porque tu éxito es algo que debes lograr por ti mismo, sin que nadie te diga qué hacer o cómo hacerlo. Por cierto, Cyrus Curtis, antiguo propietario del Saturday Evening Post y uno de mis colaboradores en la organización de la ciencia de la filosofía del éxito, fue el responsable de un lema sobre iniciativa personal de tan gran importancia, que quiero que lo tengas. Dijo, Por supuesto, la implicación del señor Curtis es muy clara. Dio a entender que aquellos que valen la pena en la vida son aquellos que actúan por iniciativa propia, sin que les digan qué hacer o por qué deberían hacerlo. Los hombres que se destacan en la mente del público como los mayores éxitos desde los días de George Washington hasta el presente son aquellos que se dedican a su propia ocupación, negocio o profesión y se movieron por iniciativa personal para lograr su propósito. Y aquellos que hoy avanzan más rápidamente, sin importar en qué posición comenzaron, son aquellos que se promocionan a un lugar más alto en la vida actuando por iniciativa propia. El hábito de la iniciativa personal no solo inspira a uno a avanzar bajo su propia responsabilidad, sino que también lo influye para llevarlo a cabo hasta completar lo que emprende de una manera que agrade a todos los involucrados porque sabe que un ganador nunca se da por vencido y quien se da por vencido nunca gana. Este es un buen momento para decir algo que tal vez debería haber dicho antes, que un gran éxito se compone de un gran número de pequeñas circunstancias, cada una de las cuales es tan pequeña y aparentemente insignificante, que la mayoría de la gente la pasa por alto como si no fuera digno de mención. Algunos pueden pensar, por ejemplo, que el hábito de la iniciativa personal no es importante, pero solo tenemos que echar un vistazo al historial de algunos de nuestros mayores éxitos para reconocer que la iniciativa personal fue un factor importante sin el cual nunca habríamos alcanzado el éxito. Por ejemplo, nadie le dijo a Woodward que abriera una tienda de 5 y 10 centavos. La idea era suya. Actuó por iniciativa propia al poner sus ideas en práctica y vivir para ver cómo le reportaban una fortuna muy superior a los 100 millones de dólares. Mi distinguido socio comercial Clement Stone comenzó su negocio de seguros por iniciativa personal con un capital operativo de solo 100 dólares, pero siguió adelante con esa misma iniciativa personal e hizo que su humilde comienzo generara un ingreso bruto anual de muchos millones de dólares y fue ese mismo hábito de actuar por iniciativa personal, de hacer lo que quería hacer, lo que inspiró al señor Stone a unir fuerzas conmigo para llevar la ciencia de la filosofía del éxito a millones de personas en todo el mundo y emprender lo que se cree que puede ayudar a más personas a encontrar su lugar en el mundo que cualquier otra influencia durante los últimos 100 años. El hábito de la iniciativa personal fue el rasgo principal que ayudó a Henry Kaiser a construir un gran imperio industrial y a ascender a una posición más alta en el mundo industrial. Fue este rasgo de iniciativa personal lo que inspiró al señor Kaiser a acumular un récord tan enorme en la construcción de barcos durante la Segunda Guerra Mundial a pesar de que nunca antes había construido barcos. Un día, cuando estaba dando una conferencia en una de mis clases, mencioné el maravilloso historial de Henry Kaiser en la construcción de barcos de manera más económica y rápida de lo que los constructores de barcos experimentados podrían hacer. Cuando uno de mis estudiantes habló y dijo que el señor Kaiser había sido un amigo de J.C. Jones del Banco de la Reserva Federal no perjudicó sus posibilidades de éxito, ¿verdad? Bueno, por un momento pareció que esa pregunta me había puesto en un aprieto pero pronto recuperé la compostura y volví con esta respuesta. No, conocer al señor Jones no perjudicó sus posibilidades pero piensan los miles de industriales, muchos de los cuales también pudieron haber conocido al señor Jones pero no utilizaron su iniciativa personal para obtener su ayuda financiera. La iniciativa personal es una cualidad que inspira a uno a formar amistades y a establecer contacto con personas que pueden serles de ayuda en momentos de necesidad. Fue mi iniciativa personal la que influyó en Andrew Carnegie para darme la oportunidad de organizar la ciencia de la filosofía del éxito. Ahora deseo darles un esbozo de los atributos más importantes de la persona que tiene suficiente iniciativa personal para darle liderazgo en la ocupación elegida. Primero, la persona que sigue el hábito de la iniciativa personal tiene un propósito principal definido en la vida y un plan de entretenimiento. Dos, una alianza de mente maestra con aquellos cuya ayuda es esencial para lograr su propósito principal. Tres, tiene la resistencia necesaria y la voluntad de vencer para salir adelante cuando las cosas se ponen difíciles y haya obstáculos. Cuatro, toma decisiones con prontitud cuando tiene los hechos necesarios en los que basarlas y los cambia lentamente si es que los cambia. Cinco, sigue el hábito de hacer más de lo que le pagan y lo hace con una actitud mental positiva y agradable. Seis, acepta toda la responsabilidad de todo lo que emprende y nunca pasa el libro cuando las cosas van mal. Siete, puede aceptar las críticas amistosas sin resentimiento porque ha aprendido a sacar provecho de ellas. Ocho, sabe cuáles son los nueve motivos básicos que inspiran todos los esfuerzos humanos y nunca pide a nadie que haga nada por él sin darle un motivo adecuado para hacerlo. Nueve, nunca expresa una opinión sobre nada a menos que haya pensado detenidamente el tema y esté preparado para decir cómo llegó a esa opinión. Diez, sigue el hábito de escuchar mucho y hablar sólo cuando tiene algo que decir que pueda beneficiarlo a usted o a otros. Once, tiene un sentido de observación por los pequeños detalles tan bien desarrollado y conoce su trabajo desde el más pequeño hasta el más grande. Doce, nunca le dice a nadie que haga algo sin sugerir por qué debería hacerse y cómo hacerlo mejor. Trece, sigue el hábito de concentrar toda su atención en una cosa a la vez. Catorce, su actitud mental es positiva en todo momento cuando está en comunicación con otras personas. Quince, si le haces una pregunta te dará una respuesta directa aunque tenga que decírtelo sin saber la respuesta correcta. Dieciséis por último, pero quizás el más importante de todo, nunca pospone a la moral lo que debería haberse hecho la semana pasada porque sabe que el hábito de procrastinar está cerca de la cima de la lista de causas del fracaso. Si puedes escribir bien en cada uno de estos 16 rasgos de iniciativa personal, eres un líder en tu campo de actividad. Cuando te examines a ti mismo sobre el tema de la iniciativa personal, recuerda que tu éxito o tu fracaso depende en gran medida de las acciones que emprendas en relación con tu profesión. Nadie te dirá lo que debes hacer y nadie te dirá lo que no debes hacer. La decisión debe ser suya y debe cumplirla y llevarla a cabo por su propia iniciativa personal. Si trabaja por un salario, debe decidir promocionarse a través de su propia iniciativa personal hasta lo más alto de la escala de su ocupación y recuerde que tu promoción está totalmente en tus manos. En mis visitas anteriores le he dado un plan de los pasos que debe seguir para promocionarse en la vida a cualquier puesto que desee. Ahora permítame hacerles un breve repaso de 8 principios que hemos cubierto anteriormente. 1. Debes tener un propósito. A esta altura de la vida ya deberías saber qué es lo que más deseas y deberías tener un plan para conseguirlo. Aquí está la circunstancia más importante de toda tu vida y debes actuar por iniciativa personal porque nadie más puede decirte qué es lo que más debes desear. 2. El principio de la mente maestra. Si aún no has formado una alianza amistosa con aquellos que pueden ayudarte a lograr tu propósito principal en la vida, debes actuar por tu propia iniciativa personal y formar esta alianza de inmediato. 3. Hacer un esfuerzo adicional. Esto es imprescindible si su objetivo principal es algo que esté por encima de la mediocridad. 4. Fe aplicada. Este es el principio que te da poder para llevar a cabo tu propósito principal y todos los propósitos menores. 5. Una personalidad agradable es un activo de valor incalculable y también es algo que debes adquirir mediante tu iniciativa personal. 6. Autodisciplina. El sexto principio del éxito también es algo que se adquiere a través de su iniciativa personal. 7. Una actitud mental positiva. Que es lo más importante de las 12 grandes riquezas de la vida, es también producto de la propia iniciativa personal. 8. El entusiasmo es un estado de ánimo que solo tú puedes generar a través de tu iniciativa personal. 9. Verás que la iniciativa personal entra en cada uno de los principios del éxito. 10. Y hasta ahora nuestra próxima visita, permítame recordarles que hay dos tipos de personas que nunca llegan a nada. 10. Las que no hacen lo que les dicen y las que no hacen nada más. 11. Y ahora te quiero compartir estos 7 pasos, que estos 7 pasos son muy poderosos y se encuentran dentro del libro de la ciencia de hacerse rico. 11. El primer paso es definir exactamente qué es lo que crees. 12. Si vos no sabés lo que crees, nunca vas a poder crear imágenes en tu mente. 13. Nunca vas a poder utilizar tu imaginación constructivamente. 14. El paso número 2 es utilizar tu hermosa imaginación para crear lo que crees en tu vida. 14. El paso número 3, tenés que creer que ya es tuyo. 15. Si ahora vos no crees que sos merecedor de lograr esa meta, esa meta nunca la vas a poder ver materializada en el mundo físico. 15. Pero si ahora vos te sentís y crees que sos merecedor, esa meta la vas a ver gestada en el mundo físico. 16. El paso número 4, y este es un paso importantísimo, tenés que mantenerte agradecido. 16. Si vos no te mantenés agradecido, si vos no te mantenés agradecida, estás cortando el suministro infinito. 17. Tenés que estar agradecido porque eso que estás queriendo ya está llegando. 17. El paso número 5, tenés que esperar la guía. 18. Dios, el universo, la inteligencia infinita te va a hablar, te va a guiar. 19. ¿Y cómo te guía? A través de la intuición. 19. La intuición es una de nuestras facultades mentales superiores. 20. El paso número 6, con esas ideas que te llegan, tenés que hacer planes. 20. Y el paso número 7, con esos planes tenés que tomar acción. 21. Si vos aplicás estos 7 pasos, lo que vos desees, lo vas a ver gestado en el mundo físico. 21. ¿Y ahora cuánto tiempo va a tardar? No se sabe. 22. Porque todavía no conocemos cuánto tiempo va a tardar en gestarse una semilla espiritual. 23. Lo que podemos hacer es acelerar el proceso. 24. ¿Y cómo hacemos esto? A través de la visualización. 25. Hay que visualizar con emoción. 26. Hay que visualizar que ya nuestra meta la tenemos hoy. 27. Que ya esa meta ya se cumplió. 27. ¿Qué es lo que estamos haciendo? 28. ¿Cómo son nuestras relaciones? 29. ¿Dónde estamos viviendo? 29. ¿Qué auto estamos manejando? 29. Hay que crear la imagen cada día más clara y nítida. 30. Y eso va a ayudarnos a que nosotros aceleremos el proceso. 30. Para empezar a enriquecerse de un modo científico, usted no debe aplicar su poder de voluntad a nada que esté fuera de usted. 31. Usted no tiene derecho a hacerlo de todos modos. 31. Es un grave error aplicar su voluntad a otros hombres y mujeres para conseguir que ellos hagan lo que usted desea que se haga. 31. Es tan flagrante, dañino, obligar a la gente por medio del poder mental como obligarlos por el poder físico. 32. Si las personas son compélidas por la fuerza física para que ejecuten cosas por usted, las reduce a la esclavitud, obligándolos por un medio mental, logra exactamente la misma cosa. 33. La única diferencia está en los métodos. 34. Si tomar cosas de la gente por medio de la fuerza física es un robo, tomar cosas por la fuerza mental es también un robo. 35. En principio, no hay ninguna diferencia. 36. Usted no tiene ningún derecho a usar el poder de su voluntad sobre otra persona, aunque sea para su propio bien, ya que usted no sabe que es bueno para esa otra persona. 36. La ciencia de hacerse rico no requiere que usted aplique el poder u obligue a cualquier otra persona de ningún modo en absoluto. 37. No hay la más mínima necesidad de hacerlo. En efecto, cualquier tentativa de usar su voluntad sobre otro solo tenderá a hacer fracasar su objetivo. 37. Usted no tiene que aplicar su voluntad a las cosas para obligarlas a que lleguen a usted. 38. Esto sería como obligar a Dios, y sería tan fatuo e inútil como irreverente. 39. Usted no tiene que obligar a Dios para que le dé cosas buenas, más de lo que usted tiene que usar su poder de voluntad para que amanezca. 39. Usted no tiene que usar su poder de voluntad para conquistar a una deidad poco amistosa, o para hacer pujas obstinadas y rebeldes. 40. La sustancia es amistosa con usted, y está más ansiosa para darle lo que usted quiere, que usted en conseguirlo. 40. Para hacerse rico, usted solo tiene que usar su poder de voluntad sobre usted. 41. Cuando usted sepa qué pensar y qué hacer, debe usar luego su voluntad para obligarse a pensar y a hacer las cosas correctas. 41. Esto es el empleo legítimo de la voluntad para conseguir lo que usted quiere y usarlo en mantenerse usted mismo en el curso correcto. 42. Emplee su voluntad para mantenerse pensando y actuando de cierto modo. 43. No intente proyectar su voluntad, sus pensamientos o su mente afuera, al espacio, para que actúe sobre las cosas o personas. 44. Mantenga su mente en casa. Puede lograrse más allí que en cualquier otro sitio. 45. Use su mente para formarse una imagen mental de lo que usted quiere, y para sostener esa visión con fe y un objetivo, 45. Y emplee su voluntad para mantener su mente trabajando del modo correcto. 45. Cuanto más estable y continua sea su fe y su objetivo, más rápidamente usted se enriquecerá, 46. Porque usted enviará solo impresiones positivas a la sustancia, y no las neutralizará o las suplirá con impresiones negativas. 46. La imagen de sus deseos, defendidas con la fe y el objetivo, será recibida por las sustancias sin formar, 47. Que le impregnará a grandes distancias por todo el universo, por todo lo que yo sé. 47. A medida que estas impresiones se esparcen, todas las cosas se ponen en movimiento hacia su realización. 48. Cada ser vivo, cada cosa inanimada, y las cosas que aún no han sido creadas, son mezcladas para llegar a ser lo que usted quiere. 48. Toda la fuerza comienza en ser ejercida en esa dirección. Todas las cosas comienzan a moverse hacia usted. 49. La mente de las personas, por todas partes, reciben la influencia para hacer las cosas necesarias para la realización de sus deseos, 49. Y ellos trabajan inconscientemente para usted. 49. Usted puede comprobar todo esto si comienza dándole una impresión negativa a la sustancia sin formar. 49. Es tan seguro que la duda o la incredulidad comienza en un movimiento alejándose de usted, 50. Como que la fe y el objetivo comienzan en un movimiento dirigiéndose hacia usted. 50. Es por no entender esto que la mayoría de la gente que intenta aprovechar la ciencia mental para hacerse rico, fracasa. 50. Cada hora y momento que usted pasa prestando atención a las dudas y al temor, 51. Cada hora que usted pasa preocupándose, cada hora en la que su alma se deja poseer por la incredulidad, 51. Pone un impedimento que lo aleja del dominio completo de la sustancia inteligente. 51. Todas las promesas son para aquellos que creen, y solo para ellos. 52. Fíjese cómo Jesús insistió tanto sobre ese punto de la fe. Ahora usted sabe por qué lo hizo. 53. Ya que la fe es tan importante, le conviene proteger sus pensamientos, 54. Y como su fe se extenderá por las cosas que usted observe y piense, 54. Es importante que usted pueda tener autoridad sobre su atención. 54. Y aquí viene el empleo de la voluntad, 55. Ya que es según su voluntad que usted determina sobre qué cosas fijará su atención. 55. Si usted quiere hacerse rico, no debe hacer un estudio de pobreza. 55. Las cosas no se realizan pensando en sus contraposiciones. 56. La salud nunca debe ser lograda estudiando la enfermedad y pensando solo en la enfermedad. 57. La honradez no debe ser promovida estudiando el pecado y pensando en el pecado. 58. Y nadie ninguna vez se enriqueció estudiando la pobreza y pensando en la pobreza. 58. La medicina, como una ciencia de enfermedades, ha aumentado la enfermedad. 59. La religión, como una ciencia del pecado, ha promovido el pecado. 60. Y la economía, como un estudio de pobreza, llenará el mundo de miseria y necesidades. 61. No hable sobre la pobreza. No la investigue, ni se relacione con ella. 62. No importa cuáles sean sus causas, usted no tiene nada que ver con ellos. 63. Lo que a usted le concierne es la cura. 63. No gaste su tiempo en el trabajo caritativo o en movimientos de caridad. 64. Toda la caridad solo tiende a perpetuar la miseria que apunta a erradicar. 64. No digo que usted deba de ser de corazón duro o poco amable, y rechace oír el grito de la necesidad. Pero usted no debe intentar erradicar la pobreza por medio de los caminos convencionales. Ponga la pobreza y todo lo que lo pertenezca detrás de usted y hágalo bien. Hágase rico. Esa es la mejor manera en la que usted puede ayudar al pobre. Pero usted no puede mantener la imagen mental de hacerse rico si llena su mente con las imágenes de la pobreza. No lea libros ni periódicos que den las estadísticas circunstanciales de la miseria de los habitantes y su falta de vivienda, de los horrores del trabajo infantil, etc. No lea nada que llene su mente con las imágenes sombrías de las necesidades y el sufrimiento. Usted no puede ayudar al pobre en lo más mínimo, por el solo hecho de conocer esas cosas, y que sepa en todas partes de ellos no tiende en absoluto a abolir la pobreza. Lo que tiende a abolir la pobreza no es mantener las imágenes de la pobreza en su mente, sino las imágenes de adquisición de riqueza en las mentes de los pobres. Usted no está abandonando al pobre a su miseria cuando no le permite a su mente estar llena de las imágenes de aquella miseria. La pobreza puede ser abolida, no aumentando el número de gente que piensa en la pobreza, sino aumentando el número de gente pobre que intenta enriquecerse por medio de la fe. El pobre no necesita de la caridad, necesita la inspiración. La caridad solo les da un trozo de pan para mantener viva su miseria, o les da hospitalidad como para hacerlos olvidar durante una hora o dos, pero en cambio, la inspiración hará que ellos puedan elevarse de su miseria. Si usted quiere ayudar al pobre, demuéstrele que pueden hacerse ricos, demuéstrelo enriqueciéndose usted mismo. La única manera en que la pobreza alguna vez podrá ser desterrada de este mundo, es consiguiendo un gran y constante en aumento. Número de personas que practiquen las enseñanzas en este libro, deben enseñar a la gente a hacerse ricos, por medio de la creación, no por la competencia. Cada hombre que se hace rico por medio de la competencia, echa abajo la escalera por la que él se ha elevado. Mantiene a los otros abajo, pero cada hombre que se enriquece creando, abre un camino para que miles puedan seguirlo, y los inspira para hacerlo. Usted no demuestra dureza de corazón o insensibilidad cuando rechaza compadecerse de la pobreza, ver la pobreza, leer sobre la pobreza, pensar o conservar de ello, o escuchar a los que hablan de pobreza. Use su voluntad para mantener su mente fuera del sujeto de pobreza, y mantenerla fija con la fe y el objetivo sobre la visión que usted quiere.